Aquí tenemos la partitura que habíamos preparado en nuestro capítulo anterior. ¿Veis? Por ejemplo, que le pusimos una anacruza de negra con puntillo y aquí nos ha salido, igual que sale el título, el autor y el tempo que quisimos poner. Ahora, ¿cómo metemos notas? Sibelius en este sentido nos da una gran variedad de opciones. Voy a empezar desde las menos eficientes y más lentas hasta las más rápidas. La menos eficiente es sin duda la siguiente. Tenemos aquí el teclado flotante. Yo puedo coger una corchea, hacer puntería, pongo la nota, pongo la siguiente nota, pongo la siguiente nota. Ahora, si hay un cambio de duración, escojo la siguiente duración, escojo la siguiente duración. Y así, a golpe de ratón, voy metiendo, como veis, las notas que necesite. De esta manera, lo mejor que se puede decir de ella es que funciona, pero desde luego es tremendamente lenta. Un consejo, si en algún momento, para editar una partitura o cualquier otra cosa, necesitáis usar esta manera de meter las notas al ratón, haceos la vida fácil, sobre todo los que tengáis una pantalla pequeña, elegid una resolución de pantalla que os permita, por lo menos, no tener que apuntar demasiado al meter las notas. Pero como os decía, esta es una manera muy poco eficiente de meter las notas. Hay maneras bastante más interesantes. Si os dais cuenta, este teclado flotante que estoy señalando, es idéntico al teclado numérico de un ordenador. Al teclado numérico. Si tenéis un portátil que no tenga teclado numérico, merece la pena la inversión de comprarle un teclado completo externo, o al menos un teclado numérico. Hoy por hoy los teclados son baratos, y vais a ver que hay un gran cambio de velocidad haciendo determinadas cosas. Estoy tocando el 4 en mi teclado numérico. Veis que ha aparecido la negra. Toco el 5, aparece la blanca. Toco el 6, la redonda. Y así, tocando el resto de los siguientes números, me estarían saliendo, como veis, otras opciones, sin necesidad de que yo mueva el ratón para nada. Esto nos ofrece una alternativa un poquito más rápida. Escojo, por ejemplo, la negra con el 4 en mi teclado y puedo meter la nota. Escojo la corchea en mi teclado y puedo meter la nota. Escojo de nuevo la negra con el 4 y el sostenido con el 8 y puedo meter la nota. Escojo la corchea y puedo seguir metiendo la siguiente nota. Esta es una manera algo más práctica, algo más eficiente. Pero todavía estamos lejos del máximo de velocidad que puede conseguir Sibelius. Los creadores de Sibelius dicen, con razón, que correremos tanto más cuanto menos tengamos que coger el ratón. Ahora mismo tengo mi mano derecha en el teclado numérico, en el que, como veis, puedo seguir eligiendo duraciones según me convengan. Pero con mi mano izquierda me voy a poner en el teclado normal, en el teclado de las letras, para que me entendáis. Y voy a ir dando las notas A, B, C, D, E, F, G. Notación alfabética inglesa. Sabemos, por ejemplo, que la G equivale al Sol. He dado a la G y me sale un Sol. Si ahora doy corchea F, me saldrá un Fa. Si ahora doy negra E, me saldrá un Mi. Si ahora doy corchea C, me saldrá un Do. Si ahora doy cuatro para la negra, punto para el puntillo, y B, me saldrá un Si. Estamos empezando a poder correr mucho más. Sin salirnos de estas formas de meter notas a través del teclado, donde, como vais a ver, se llega a correr muchísimo más, hay algunos trucos que son realmente eficientes. Por ejemplo, a lo mejor pensáis que yo podría meter acordes. Y si meto acordes, como me las arreglo. La solución puede ser tan sencilla como la siguiente. Escojo el sitio en el que quiero funcionar. Vamos a decir que lo que quiero es una negra con puntillo. Y supongamos que lo que quiero meter es la nota Si. Pero claro, yo esta nota Si quiero que sea parte de un acorde. Voy a dar ahora números del teclado de letras, no del teclado numérico, del teclado normal. Si le doy al tres, me pondrá una tercera por encima. Si le doy al cuatro, me pondrá una cuarta por encima de la nota que estuviera seleccionando. De esta manera, el meter acordes se puede volver algo mucho, mucho más sencillo. Pero digamos que ahora sea al revés. Digamos que en lugar de pensar el acorde desde el bajo, lo esté pensando desde el triple. Supongamos, por ejemplo, que yo adquiero un Fa sostenido. He dado a la negra con puntillo, he dado al sostenido, y doy a la F y se doy al Fa. No lo quiero en esa octava, lo subo a una octava. Para subir y bajar una octava, puedo utilizar las teclas de flecha normales. Con lo cual subo y bajo, o si doy a comando flecha para arriba, subo a una octava. Comando flecha para abajo, bajo a una octava. Si utilizáis un PC en lugar de un Macintosh, en lugar de la tecla comando, sería la tecla control. Ahora, por debajo de este Fa quiero meter una tercera. Si doy al tres, me saldrá la tercera por encima y no quiero eso. En Sibelius, casi todas las órdenes, si las damos pulsando la tecla mayúsculas, funcionan al revés. Mayúsculas tres, me meterá una tercera por debajo. Mayúsculas cuatro, me meterá una cuarta por debajo de la nota que estuviera seleccionada. De esta manera podemos meter acordes con alguna rapidez y alguna eficacia. ¿De acuerdo? Bien. Sobre meter notas, hay una pregunta que siempre acaba surgiendo y siempre acaba haciéndose de una manera, pues realmente, muchas veces, poco eficaz. ¿Cómo metemos figuras irregulares, tresillos, cuatrillos, etcétera? Ahora, en Sibelius hay varias maneras, pero la más urgente, la más de andar por casa, digamos, estaría en coger el valor. Voy a meter un cuatrillo de corcheas. Escojo la corchea. Escojo la nota con la que quiero empezar. Y ahora voy a dar a comando cuatro para el PC, control cuatro. Y ya tengo el cuatrillo metido. Bueno, el resto de notas que yo os iré metiendo, van a aparecer en el sitio en que yo quiera. Vamos a acabar aquí, por hoy, esta lección, por la verdad, de alguna manera, y el próximo día veremos maneras utilizando un teclado externo.